Y con más y más sabor, sus amigos, los brillantes de Chihuahua Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu piel amante adorando Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Yo soy el que te pasa por las noches Ya no, ya no voy a llorar Aunque me duele tu amor Hoy que dices adiós Ya no Ya no, ya no quiero pensar en ti Y como ya te perdí Y como ya te perdí, trataré de olvidar que el día te conocí Me buscaré otro amor Que sea puro y sincero Que me de su corazón Y me diga te quiero Voy a pedirle a Dios Que me ayude para no volver a ti Porque ya no Ya no quiero sufrir Y es por eso que me voy lejos Y es por eso que me voy lejos lejos de ti Para arrancarte de mí Y es por eso que me voy lejos de ti Y ya no, chiquilla Mejor me voy pa' las islas Pero de Providencia Y ya no, chiquilla Y ya no, chiquilla Y seguimos con más Saborcito Por el nombre Que me has hecho Sabes, mi chiquitita cariñosa Tú eres para mí una diosa La dueña de mi corazón Cuando tú te despertas en mis brazos Te miro y siento un flechazo En medio de mi corazón Que me has hecho cupido No puedo respirar Solo quiero estar donde ella está Haré lo imposible por su amor Que me has hecho cupido No dejo de sonreír No puedo comer Ni tampoco dormir Pues el tiempo sin ella es puro dolor Saludos, mi chiquilla Al compañito Rey Ávila Y también a Danny Fender Que me has hecho cupido No puedo comer No puedo comer Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo y como siempre Fui contento de ver a mi vida En eso se me asaltó una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero le cambió cuando me insultó ¿A quién esperas? Pelao sinvergüenza Que no se ve, que no conoce la moral ¿A quién esperas? Pelao sinvergüenza Cara de chango y de muchas dudas más ¿A quién esperas? Pelao sinvergüenza Lo que debes de hacer es ponerse a trabajar ¿A quién esperas? Pelao sinvergüenza Deja a mi niña que tiene que estudiar Pero señora yo le contesté Que no su hija no la quierte Pero señora yo le contesté Que no su hija no la quierte Hace un año, seis meses, dos horas, morena Aquí no te veo Y me pareció en un siglo, veinte años, morena Con tus desprecios Que me diste en esos besos De sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como en algo así Y detrás de ti Voy a comenzar por la de dos tejas Y pondré una anuncia en los diarios Comprenseando una recompensa Es morena y tiene ojos lujos Se le busca por hechicera En mis brazos aunque no quiera Con toda la pena perpetua En cadeno sería morena Por matarme de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!